Piranga olivácea o piranga escarlata Es una especie migratoria que proviene del hemisferio norte La migración anual de más de un centenar de especies al Ecuador se produce desde septiembre a marzo Este video fue grabado el 13 de noviembre del 2013 en el Parque La Carolina Muestra a una hembra buscando alimento que consiste en frutas e insectos Gracias por ver el video Gracias.